Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Querido Alberto, justo estuve pensando en vos por lo que compartiste la semana pasada. Cuando me pidieron estar ayudando con grupos pequeños... Hola, un poco de día contactado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo estás? ¿Sabés? Estoy entusiasmada por todo este proyecto de grupos pequeños. Es una de las cosas que se han dejado en el siguiente día de hoy. Quiero agradecerles por ver todo este tiempo por mí y los cargos. Quiero agradecerles por todo este proyecto de grupos pequeños. Quiero agradecerles por todo este proyecto de grupos pequeños. Te invito al grupo. En este siguiente día vamos a empezar a pasar así como la familia. ¿Cómo se llama? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video